Mira, miren esta weá, cacha, esta weá Esa comida ceviche N.A. hermano, no la volvería a comer Hermano, lo que pasa es que el ceviche se come crudo, ya, se come crudo, no se come caliente Comí ceviche caliente, vos sois agüeonao, te pegaste en la cabeza, se ponía de derrame cerebral Ya, ¿qué es lo que pasa? Que esta señora, esta señora fue a este programa, weón Y fue a este programa y hizo ceviche de pollo Vuelo de eliminación con el plato de Andrea, adelante Mira la señora, weón Por acá Calla, calla, ¿qué tenemos por acá? Ceviche de pollo Hermano, weón Ceviche de pollo ¿Me vieron? Ceviche de pollo Ceviche de pollo, weón A ver Andrea ¿Hijiste esto antes? Sí, pero que ahora el tiempo es muy corto para que puedes marinarlo como 20, 25 minutos con el limón Weón, no podéis comer pollo crudo, weón, te hace mal, weón No lo uso porque soy hipertensa, entonces no lo puedo comer Bueno, vamos a dejar una cosa clara Hay un tema que tiene que ver también con nosotros O sea, yo un pollo crudo así no lo voy a probar También todo lo que tú quieras Pero hay cosas que tienen que ver también con la salud de nosotros Así como tu salud Sí, sí, lo entiendo Tienen que tener nuestra salud Y usted, todo, todo en su casa Un pollo crudo Es un producto que A mí me dieron el ceviche de ceviche de ceva Ya, bro Para conmigo Es más, 60 minutos Tampoco cocina, no hay cocción Físico, no hay un cambio químico con el limón No hay cocción ¿Ok? Y yo En representación de mis compañeros Tengo que automáticamente con esto Quieras eliminar ¡Hermano! ¡Hermano! Puta pero señora wey, ¿por qué haces? ¡Pobre señora wey! Andrea, tiene que entender que nos debemos a la gente que nos ve en casa, nosotros no podemos probar una cosa que luego la gente en su casa la apruebe y pueda... ¿Quién va a probar ceviche de pollo wey? ¿Quién va a ser tan ahueonao para hacer un pollo crudo? Ahora imagínate el Gordon Ramsay como le diría sobre sus ceviches. ¡Ay, Gordon Ramsay la manda a la mierda! Gordon Ramsay le tira a todas esas putares y estaría nueve años puteando a esta señora wey, no podí, jamás podí darle ceviche a una monseñoro. ¿Quién va a ser más? ¿Quién va a ser más? ¿El pollo crudo es muy peligroso? ¿Quién va a ser más? ¡Hermano, no pueden comer pollo crudo. Es la weyaz más mala del mundo. Tú te comís pollo crudo podía enfermarte y te podí incluso morir wey. No se puede consumir pollo crudo. No se puede. No se puede. No es que no queramos. Es que no se puede. No se debe. Es muy peligroso. Téngalo en cuenta, por favor. Imagínate esta señora antes, weyón. Ya cabrón. ¡Almorzar! Vamos, tengo sed. Imagínate, weón, en los almuerzos, weón. En la gente que comió ceviche de pollo. Yo soy de asio para comer cosas que vengan del mar. Con suerte, como si frito de Jurel XD. Uy, que Jurel es rico, weón. Te imaginas que hay ceviche de patas. ¡Ah, qué asco, hermano, weón! ¡Ah! Ya, pero hermano, no te llorís tanto, vieja culia. Si vos sabías y que esa weón se puede comer, pues, weón. Hermano, hermano, esta vieja está exagerando. Es que me descrimina. Weón, si tú estás en un concurso de cocina, si tú estás en un concurso de cocina, tú sabés lo que tenés que cocinar, pues, weón, no podés. Voy a hacer ceviche de cheto, así con unos rafos. No, weón. Se supone que el ceviche, el ceviche es algo crudo. Y hay partes del pescado que se come crudo. Por lo que me explicaron ahí, hace par de años, o unos amigos peruanos, me explicaban. Pero ¿qué es lo que pasa? El pollo no, weón. El pollo se tiene que siempre calentar, porque si tú comías algo crudo, a lo menos nosotros, nos podemos enfermar de algún parásito intestinal, y, bueno, y después nos tienen que operar, weón, una wea así. Y esta vieja es weona, porque si está yendo a un concurso de comida, y hace esa wea, no, weón. No, si es... ¿Quieres decir algo? No, gracias, weón. No, no, weón, weón, ya, bueno, ya. Se va a ir a su casa cuando se hace un ceviche. No, weón, no podía hacerlo. Ya, mucho, weón. My name, my name, my name is Impf sprinkling. Mi univo ni diré. C litro ni comb Keller, hadруз nego. Y, bueno, no py, ya, bueno, ya, bueno, ya, bien, ya. My name, my name, my name is Impf alternate, el clip de Boost a Media karatestsiments ubicar. Y, bueno, no يعsych, yo, bueno, ya, bueno, ya, bueno, ya, bueno. ¡Suscríbete al canal!